Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, mi gente bella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado, gente? Y nosotros aquí, vendiendo pescado. Miren, estamos peleando. Este, miren, hoy nos ha pedido la señora pescadito frito. Fuimos al mercado a comprarlo, porque eso si no lo tenemos nosotros acá, este... Digamos que esté en el freezer, ¿no? Que es bueno comprarlo fresco y así comerlo también, que sea del día, ¿verdad? Ajá. Así es que, miren, aquí están los pescaditos, miren. Este, dijo ella que no lo quería tan grande. Si hubiera sido grande el pescado, fuera más caro. Este, entonces, lo que le vamos a explicar es que se han gastado 6 dólares de pescado, porque el pescado no está tan grande, está pequeño. Un dólar de tortilla, uno de arroz, solo se han gastado 8 dólares. Y el plato se lo vamos a dar a dos, porque es pescado pequeñito. Si fuera el pescado más grande, sí se le diera más caro, pero no. Bueno, entonces, este, llega en la cuenta cuánto vamos a ganar, cuánto va a quedar de ganancia, y lo que se ha invertido, 8 dólares. Y a 2 dólares el plato. Ah, pero son 8 platos, es lo que no les di. 8 platos de pescado a 2 dólares, miren. Así es, mi gente, que eso vamos a estar vendiendo el día de hoy. Pescaditos fritos, es el pedido que nos han hecho hoy. Y, este, se van a hacer, se va a hacer un picadito de tomate, chile verde y cebolla para rellenarlos, porque así los quiere ella con un rellenito. Y el pescado solo se va a adobar con mostaza y un poquito de sal. Y solo eso se le va a poner. Y arrocito, solo así lo quiere. Porque a la ensalada no le gusta mucho. Este, ajá, piden solo el arrocito. Así es que por eso, miren, gente. Y, acá están los pescaditos, miren. Pescadito bien fresco, miren. Pero esto sí lo llama la mota, miren. Esto sí. Con que llama la cosa que no, carne o pollo, que es más o menos el, ajá. Y el pescado es peor. Así es que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. El arroz ya se hizo allá en la otra cocina, porque fíjense que hay un poquito de viento. A ver cómo nos va con el pescado. Ya para freír el pescado también, ¿verdad? Vienen más moja que el pescado. Miren, se está picando la cebolla, chile verde. Se le va a picar tomate también. Para prepararlo y hacer este, el rellenito del pescado. Cilantro no le van a poner porque no lo quiere así, miren. Ah, no, porque se le pone cilantro. Hay quienes que le gusta hasta ajo, dijo que no. Que ajo no, se le pone el ajo picadito también aquí en el, en el, en el relleno. O hay quienes que lo ponen así calladito. Pero dijo que no, como este es para vender, se le puede poner suficiente ajo, lo que ellos pidan. Pero si dicen que no, no se le pone, gente. Así es que ya les vamos a seguir mostrando, gente. Así es. Vaya, miren, gente. Ya estuvo el voladito ese, el picadito. El voladito. Lo voy a poner con su meizal para que queden bien ricos de adentro. Gustoso, gente. Como, hice un poquito, miren, como, ahí un poquito le va, no es el monto, acá a ver, un pierdo, comer. No vieron, no, no. No, miren, como quiero decir, hay oloroso. Hay que hacer así, así. Vaya, miren, gente. Vamos a, ya les vamos a enseñar que vamos a, los vamos a secar también, ¿verdad? Vamos a enseñar la periquita por ahí, gente. Vaya, miren, gente. Vamos a preparar la pastita que se le va a ir por fuera, ¿verdad? Sí. Y esta mostaza ya está preparada. Lleva ajo, lleva vinagre, orégano, cilantro, apio. Sazonador completo. Sazonador completo. De todo, ya, vaya. Vaya, miren. Aquí solo voy a llevar un poquito de sal ya porque ahí lleva todos los ingredientes, ¿verdad? Vaya, voy a dejar este poquito. Y si me hace falta más, le voy a, le voy a echar otro poquito más. Es mejor así, así que le haga falta y no que sobre un gran poco. Así. Vaya. La voy a probar. Vaya, hoy sí, miren, gente. Como nos hemos puesto en este colador, gente, no vamos a secarlo porque ya está bien. También escurrido. No porque se seca en una mantita. Hasta tu rabito, el pellejito. Sí, soy viejito, espera. Vaya, mira. Yo aquí le voy a poner con los dedos porque aquí puedo, puedo tantearle lo que le voy a meter. Y lo puedo aplastar así, miren. Vaya, lo cierro y ahora voy a venir. Y quedas con la misma mano le voy a, para que quede bien embarradito. Ajá, ese pescado está malito, gente. Nos olvidó decirle de cuál es. Ajá, porque si lo pidió ella. Ajá. Quizás, este, póngame un poquito de sal aquí, le voy a echar. En las heriditas. Ay, espérense, gente, aquí, miren, no hubiera sido bueno que le hubiera puesto un poquito de sal primero. Bien. No, ahorita, porque ya después se le... No, yo digo adentro, antes del relleno. Mmm, sí, porque el relleno se lo lleva a consome, casi. Sí, ya al otro le voy a ir primero, así, sí. El aceite ya ratito lo pusimos en esto, está aquí. Ni tanto. Es que está haciendo brisa. Le ha venido un vientecito. Ay, está bien me hagas al porque puedo, tanto, la no me voy a ir. La puedo meter al fin de tanto. Ajá. Ay, burrocito mío. Dios mío, mira que está mojada. Escucharon que erigetamos. Nosotros y hablamos de esto. Vaya, mira, miren hasta, miren cómo se ha hecho, pues. De lo seco que está. Yo sí, ya le había echado una heridita. Sí, ya le puso. Así es otro sabor, gente, con el rellenito. Unos tres van a saber, vos. Sí. Se le pone salita primero porque, para que le agarre sabor la carnita. Porque esto lleva el sabor, pero lo lleva, ya lo agarra solo esto, ¿verdad? Con sabor, mami. Con sabor, mami. Lo sentimos bien mareñas, agarito. Con sabor, mami. Le tienen que ir allá, pues después, a ver, tío. No le gusta. Se lo va a pedir pescado. Ya, ¿no? A manera no puede, en vez. Una vez lo hicimos así asado, pero para comer nosotros, ¿te acuerdas? Sí. Parece que eran tilapias. Sí, eran, ajá, sí. Tilapias eran, ¿verdad? Vaya, les vamos a seguir mostrando, gente, cómo nos van a ir quedando. Así es. Miren, gente, estamos adentro porque vieron que no se doraban los pescaditos allá afuera. Así es que es mejor para adentro porque si no nunca va a estar y la señora va a venir. Y nosotros no tenemos los pescados fritos, ¿verdad? Así es. Así es que, miren, aquí los estamos friando. Ya, ya van a salir ellos y vamos a echar más. Así es que ya les vamos a seguir mostrando cómo nos van a ir quedando. Vaya, miren, gente, los pescaditos ya están, miren. Ya se verán todos, miren, gente. Se ve rico, se ve sabroso. Pero ya de cerca ya se ven bonitos, miren. De lejos se ven así, pero es que este pescado no es... Es como una carnita, algo como negrita, gente, como algo así es la carne de este pescado. Y aquí se ve negro, pero es por la mostaza que le puso. Nosotros lo hicimos tal como ella lo pidió, ¿verdad? Con el gusto y todo así, como ella lo pidió. Pero usted lo puede ver negro, pero no es que esté quemado. Está doradito. Está doradito. En cámaras todos los ven negro como quemado. Pero ya si ustedes ven a la muchacha y le preguntarán a ella, no, no está quemado, porque no está quemado, ¿verdad? Así es que esperamos les guste el video, nos sigan apoyando y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos.